Hola, buen día. Esperamos que se encuentren bien. Reciban saludos. Les comparto que voy a preparar un riquísimo mole de piñón. Un poco laborioso, es fácil, pero vale la pena preparar. Y necesitamos pollo que cosemos en agua, que ya avance, está cocido con agua. Cebolla, ajo, sal y hojas de la oreja. Y también vamos a ocupar el caldo. Chiles secos, como es el guajillo, ancho y pasilla. Una barra de chocolate, plátano macho, piñón, manteca, vasitas que hidratamos en agua. Y tomate, ajo, cebolla, canela, pimienta en grano, clavo de olor. Y también vamos a necesitar pimienta molida, sal y piezas de pan. Y preparamos los ingredientes. A los chiles les vamos a retirar las semillas. Y empezamos por tostar los chiles en un comal. Ya que los hemos tostado, los vamos a lavar. Y también los vamos a remojar en agua caliente. Para hidratar los chiles suaves. Continuamos por asar el tomate, la cebolla y ajo. Ya que tengamos asado, los vamos a retirar y reservar. Y en la cazuela donde vamos a freír el mole, vamos a calentar manteca. Para freír el plátano. Para no freír el pan, vamos a tostar un poco más. Para que no absorba mucho la grasa. Para que estén fritos, los vamos a retirar. Reservamos. Como listos los ingredientes, los vamos a licuar. Vamos a licuar en dos partes. Ya tenemos los chiles. Y licuamos parte del tomate con el ajo y la cebolla. Con la canela, la pimienta y el clavo de olor. Y el caldo del pollo. Vamos a licuar y a colar. Y en poquita manteca vamos a freír. La salsa de chiles con el jitomate. Y vamos a dejar hervir. Y en la siguiente preparación, vamos a licuar el plátano. Con el pan, que es lo que nos va a ayudar a espesar. Las pasitas. Y el piñón. No es necesario colar. Y caldo de pollo. Cuando está hirviendo. Agregamos. Y licuamos con ese plátano. El piñón. Y el pan. Vamos a mezclar. Para que se incorporen sus sabores. Es una delicia de mole. Y por último, vamos a condimentar. Y rectificamos el sabor de la sal. Y pimienta. Que se cocine apresivamente por 5 minutos más. Y también agregamos la mitad del chocolate. La consistencia del mole debe de quedar un poquito espesa. Un rico sabor. Un poco dulce. Con picante. Y por último, vamos a agregar el pollo. Que se cocine por un minuto. Nada más el pollo ya está suave. Nada más que se incorporen sus ricos sabores. Y listo para servir. Ya tenemos listo nuestro delicioso mole. Esperando se anime a disfrutar. Muy fácil. Un poco laborioso. Vale la pena. Y para alguna ocasión especial. Es genial este mole. O también para en cualquier momento. Lo podemos degustar con arroz, con frijoles, con lo que prefieran. Y esperándose de su agrado, anímese. Delicioso. Que tengamos provecho. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!